San Juan Bautista, uno de los santos más emblemáticos de la Iglesia Católica. Al ser primo de Jesús, de acuerdo con la Biblia, preparó la llegada de Cristo, convirtiéndose así en el último profeta en anunciar la llegada del Salvador. Es por ello que traemos para ti las cinco curiosidades sobre su vida. Es el único santo del que se conmemora su nacimiento y muerte. Normalmente la Iglesia conmemora sólo el día de la muerte de los santos, por tratarse del día de su nacimiento en el paraíso. Sin embargo, con San Juan Bautista existe una excepción. Al precursor de Cristo se le celebra en dos ocasiones. El 24 de junio, el día de su nacimiento, ya que destaca la distancia de seis meses hacia el nacimiento de Cristo, la Navidad, y el 29 de agosto, día de su martirio. El último profeta. Juan creció muy cerca de Dios. Cuando llegó el momento, anunció la venida del Salvador, predicando el arrepentimiento y la conversión, bautizando en el río Jordán. Juan Bautista es el precursor, es decir, el enviado por Dios para preparar el camino al Salvador. Por lo tanto, es el último profeta con la misión de anunciar la llegada inmediata del Salvador. Nombre asignado por el Arcángel Gabriel. Al igual que su primo, Jesús, San Juan recibió el nombre del Arcángel Gabriel, quien encargó por mandato divino a Zacarías, padre de Juan, nombrar de esta forma a su hijo. Zacarías dudó del enviado y quedó mudo hasta el nacimiento de su primogénito. Fue decapitado por capricho. Fue durante el cumpleaños de Herodes que la hija de Herodías, pareja del hermano de Herodes, bailó para él. Al jerarca le gustó tanto que ofreció cumplirle algún deseo a la joven. Esta pidió la cabeza de Juan, quien era odiado por su madre. Herodes no pudo negarse ante su juramento y mandó decapitarle. De acuerdo con la Biblia, Juan nació de Isabel, quien era mujer estéril, esposa del sacerdote Zacarías, ambos ya de edad avanzada. De acuerdo con el texto, fue voluntad divina que fuese Isabel quien trajera al mundo al último profeta del Salvador, Juan Bautista. Cada 24 de junio, en los estados centrales como Aragua, Miranda, Vargas y parte de Carabobo, entre otros muchos de nuestra Venezuela, celebran la fiesta a San Juan. Y hoy, en nuestro colegio Fray Luis Amigo, celebramos la fiesta del santo que todo lo tiene y todo lo da, al ritmo del tambor. Y con la participación de Danzas La Ascensión, presentamos el Baile San Juan Bautista. San Juan Bautista San Juan Bautista San Juan Bautista, mi padre, San Juan, mi padre Juan Ay, San Juan, San Juan Bautista Porque quien te coronara con flores y rosa grande Juan Ay, San Juan, San Juan Bautista Y si tú me das la vida, será para no olvidarte Juan Ay, San Juan, San Juan Bautista Ay, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Ay, San Juan, San Juan Bautista Dios, pues ya me despido, San Juan, no quiero olvidarte Juan Ay, San Juan, San Juan Bautista Ay, San Juan, 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 A los palitos, ay mi San Juan, el parrandero, el tamborero, al santo bueno, al que yo quiero, ay mi San Juan, San Juan Bautista, te estoy llamando, ay le 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 le, ay le le la la, San Juan Bautista, con los tambores, San Juan.